Hola, soy Lucía Pérez Diego y soy chelista especializada en música contemporánea. Actualmente vivo en una ciudad pequeñita al sureste de Austria que se llama Gratz. Y bueno, pues ¿cómo he acabado yo en Austria haciendo música contemporánea que no la entiende nadie? Pues porque hubo un día que, bueno en realidad muchos, casi prácticamente todos los días que me hago una pregunta y la pregunta es que ¿cómo puedo yo seguir satisfecha e ilusionada con una cosa que llevo haciendo tanto tiempo y que a primeras luces parece no darme los resultados que se esperaban? Quiero que veáis que he utilizado el impersonal C cuando me he hecho esta pregunta. Bueno, pues todo empezó hace tiempo, hace un tiempo, cuando yo decidí tomar una idea, la idea de que yo iba a ser chelista. Y una vez tomada esta idea también decidí que iba a hacer todo lo que estuviera en mi mano para conseguir todo lo que se esperaba de haber tomado esa decisión. Y entonces empezó todo. Conservatorio, clases, exámenes, audiciones, días de llorar saliendo de clase, días de comer mal, días de dormir poco, mucha adicción al café. Y fue cuando terminé mis estudios que cogí el título y me senté a esperar pues esos resultados que se esperaban. Y pasó un tiempo y cuando vi que esos resultados que se esperaban no llegaban, fue la primera vez que me hice esta pregunta. Una voz en mi cabeza apareció, asumo que era mi voz, y me dijo lo que os decía antes. ¿Cómo puedo yo seguir satisfecha e ilusionada con algo que no solo que llevo haciendo tanto tiempo, sino por lo que me he esforzado tanto, y que a primeras luces parece que no me está dando los resultados que se esperan? Pues la respuesta apareció y la respuesta fue básicamente en que era yo quien tenía que moverme a por esos resultados. Pero ya no los que se esperaban, sino los que yo esperaba. Y fue así como he cambiado dos veces de país, he trabajado en muchísimas cosas con el chelo y sin él, y todo para darme el gusto de seguir con esta idea adelante y buscar los resultados que yo esperaba. Creo que he seguido adelante con la idea de que iba a ser chelista y de que voy a ser chelista, y gracias a que he dejado esta idea acampar a sus anchas y ser libre de transformarse y cambiar según mis apetencias y las circunstancias que me rodeasen en cada momento, es por lo que creo que esta idea sobrevive y es por lo que estoy segura de que esta idea sigue haciéndome feliz a día de hoy. Así que eso que pensé hace un tiempo de voy a ser chelista, lo he mantenido todo este tiempo, cambiándolo mil veces. Pero es por eso que a día de hoy puedo decir que soy chelista.